En el vídeo de hoy mi amigo se quedará embarazado, pero ¿cómo es esto posible? ¡Dentro vídeo! ¿Ya has instalado el timbre? ¿Es de aquí? ¿Yo no he ido? ¿Cómo? ¿Hola? ¿No se han instalado el timbre todavía? ¿Hola? ¿Hola? No, ya han hecho lo de siempre, ya han hecho lo de siempre, han tocado el timbre y se han ido. Es que este barrio son unos camberros. ¿Qué? ¿Yo no he instalado el timbre todavía? ¿Y dónde está el timbre? ¿Pero cómo ha sonado el timbre? ¡Anda, este cofre! ¡Ay, no! ¡Mira esto! ¡Más uno! ¿Más uno esta poción? Y un libro. ¡Y un libro! A ver, voy a leer el libro yo, ¿vale? A ver qué dice. ¡Uy! ¡Hardy! ¡Bebe la poción y luego sigue leyendo! Vale, me la tomo. A ver qué pasa. ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Hardy! 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 ¡Ay, qué pasa! ¿Estás bien? Bueno, no sé si estoy bien. ¿Qué te ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Oye, que me... Que me ha robado la cama. ¡Inútil! Oye, no sé. Yo me noto un poco más... Te notas bien, ¿no? Claro, pero estoy bien en principio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Sigue leyendo. Pues voy a seguir leyendo, ¿vale? A ver qué decía. Vale, a ver qué pone. ¡Ja, ja, ja, ja! Os daré una... Ah, no dice nada. ¡Os daré una pista! En la parte desértica del pueblo ha aparecido algo que os vendrá que ni pintado. Atentamente, niño hacker. Pero ni... ¿Pintado de qué? ¿Qué te has tomado? La po... ¿Te cuesta? Es cierto que me cuesta un poco andar, ¿eh? Pero bueno, puedes ir tú. Te veo un poco diferente, la verdad. Tengo que... No, no creo. Oye, se me ha antojado una zanahoria. ¿No puedes? Ah, pues toma. Toma, píllala. Toma. Ah, muchas gracias. Una zanahoria. Tal vez se me ha antojado algo dulce. ¿Quiere algo de pan ahí por aquí? Eh... Sí, mira, allí hay pan. Vente, vamos a pillar el pan. Mira, la zona desértica... Uy, va. Algo de dulce. A ver, se me ha antojado... La zona desértica es justo aquella, pero... Vente, mira. Pilla justo de camino el pan. Un momento, que me cuesta andar. No sé por qué. Uy. Y estás bien. Es un poco diferente todo, la verdad. Toma, toma, toma. Tira esto. Y ahí está. Tira ese pan también, anda. No, no, no. No hagas esfuerzo. No vaya a ser que te pase algo, hombre. Si estás regular, yo te... Es que no sabemos lo que ha hecho esa poción. ¿Habrá que no? Habrá un poco... No sabe, la verdad. No tengo ni idea. Ahí está. Ya te puedes hacer el pan. De hecho, aquí la mesa crafteo. Sí, bueno, me voy yo hasta allí para hacerme el pan. Ay, de verdad. Pues, chico, no haberte movido. Si no te la llevaba allí. Venga, toma. Toma, amigo. Venga, tráemela. Toma, hazte el pan. No vaya a ser. Me va a pereza hacerme el pan. ¿Puedes hacerlo tú? Uy, de verdad. Y parece... Chico, de verdad. Toma, un poquito de pan. Esto por aquí. Oye, se me ha antojado un rábano. Sí que te voy a dar rábano. Toma. Toma esto. A ver. A ver. ¿Te gusta o no? Oye, hay más pan. Puedes ir a por él. Que no, ya tenéis suficiente. Te he dado un stack de pan, oye. Eres muy pesado, eh. Te he antojado más. ¿Qué antojos? Qué manía. Oye, ahí hay algo, eh. ¿Qué es esto? Mira, hay un cartel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De verdad. Esa poción que tenía. Una gripe o algo. ¿Estás bien? No lo sé, pero me noto pesadísimo, la verdad. Sí, sí que eres pesado. A ver, ¿qué dice aquí? Dice... Nueva apertura. Todo lo que necesitas para tu pequeño. Claro. ¿Te has faltado un animal? Claro. ¡Claro! ¡Cardi, estás más gordo! ¿Cómo que estoy...? Pues sí, me... A ver, pero no me digas esas cosas. Todas esas cosas no se dicen. No, pero, pero, en plan... Estás embarazado. ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿Cómo es que estoy embarazado? ¡Ay, que voy a ser tío! O papá, ¿qué quieres? Ay, no. Ay, no. ¿Su papá o su tío? Pero yo no quiero. ¿Qué queréis? ¿Que sea su papá o su tío? Decídmelo. Bueno, yo voy a ser su tío. No voy a ser que la gente piense cosas. ¿Y por qué no su mamá? ¿Por qué? Pues que no... Pues sería padre yo. Soy un chico, claro. Pero... ¿Trolero? Su mamá eres tú, que estás tú embarazado. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué gracioso! Y aquí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. ¡Es una tienda de bebés! Oye, espera, espera, espera. ¿Le puedo poner nombre? No. ¡Ay, venga! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué gana! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay alguien! ¡Hola, señora! ¡Uy, qué naricilla! ¡Hola! ¿Qué pasa? Mira, tenemos a un señor embarazado. ¿Tiene algo para nosotros? ¡Ay, pues muy buenas tardes! Tenemos un montón de cosas para los niños. Las niñas y los niñis. Así que puede elegir entre... Pues mira, ahí justo a su izquierda tiene un montón de relojes. Y abajo tiene alfombritas y cosas, lo que tú quieras. Vale, y algo para específico. Es que es un dato curioso. Es que es un hombre embarazado por una poción de un tal hacker. ¡Ay, pues mire! Tenemos para este caso unos peluches súper inteligentes y unas pelotitas e incluso unos orinales. Ustedes eligen. Vale, pero... Pero... ¿Ya está? ¡Ah, claro que sí! Justo en la parte de arriba pueden encontrar unos maravillosos... ...biberones. Sí, me lo voy a llevar todo. Dile. ¡Todo, todo! ¿Nos lo llevamos todo? Porque esto es Cirión, ¿sabes hablar tú o qué? Es que tú estás comunicando tú con ella. De acuerdo, no pasa nada. Pues todo se lo vamos a poner en el inventario. En un momentito. ¡Uy, nos lo va a poner todo en el inventario! ¡Pero mira qué cuco! Tenemos aquí... ¡Uy, mira! Unas pelotas pequeñas, unas pelotas grandes. Oye, ¿qué puede ser, chico o chica? Oye, dándolo todo para chico y para chica porque no sabemos lo que es. Así que... ¿Qué te parece? De acuerdo, en un momento se lo ponemos. Oye, qué maja es esta chica, ¿no? La verdad es que sí. Qué majísima. Pues nada, muchas gracias. Cuando usted vaya queriendo, ¿eh? Venga. ¡Ey, disculpen! ¡Uy, sí! Sí, sí, sí. Justo en este cofre que tienen a su derecha, tienen todos los artilugios que han impedido. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Nada, claro. ¿Aquí? A ver. ¡Uy! ¡Fíjate! Mira, nos los han dado por si es chico o por si es chica. ¡Perfecto! Pues mira, me lo llevo todo. Y ya está. ¡Ale! ¡Muchas gracias! Oye, ¿no nos ha dicho cómo se llama para despedirnos? ¡Claro que sí! ¡Me llamo Hermene Hilda! Ah, pues Hermene Hilda, un placer. Venga, hasta luego. Hermene Hilda, que vaya bien. Venga, cuida con las escaleras, ¿eh? Como te caigas y pierdas el bebé ahora que hemos comprado todo. Me está costando, eh, la verdad. No tendría sentido esto. Venga, a ver. Te despedos. Te despedos. Espérame en casa Sí, ya llegaré Voy a ir a tu ritmo Porque si no Es que si no pasas de noche Ya verás 346 minutos más tarde Chicos ¿De verdad? Qué lentitud Me encuentro un poco mal Ay, no, qué bien Ay, no vendrá el bebé Está roto agua Es cierto Ya sé el nombre para el bebé Ay, sí ¿Cómo se va a llamar? A ver, luego te lo digo Ay, vale, vale Venga Mira para adentro Pero está alejido ya, eh Ya me ha robado la cama otra vez He pesado Venga Pues túmate Túmate Que tienes que descansar mucho Y no vaya a ser Oye, pero tengo una pregunta Espera ¿Por dónde va a salir el bebé? Buenas noches Ay, Dios mío Venga Venga, tú duerme Y yo te veo con esto, ¿vale? Mira Tú venga No te preocupes Tranquilo, tranquilo Espera, mira Vamos a poner esto por aquí Eh, ponemos Mira Tranquilo, tranquilo Mira, esto aquí estupendo Mira, esto Ay, qué bien Chicos, chicos Madre mía La que está sufriendo Vale, vale Esto por aquí Oye, muy bien, ¿eh? Vale Ahora puedo poner esto aquí Y... No, no, aquí Aquí no Aquí no Aquí no Y aquí Uy, qué bien Qué bien queda Vale Y ahora tenemos la bañera La bañera va a ir Bueno, no, aquí no Aquí tiene que ir el... Ay, ay, ay Aquí tiene que ir la cuna del bebé Claro Que esto ya se... Y está haciendo un pedito Mientras duermes Cuidado Embarazado, chico Vale, aquí Aquí vamos a poner Pues según si es chico o chica Pues la cuna que le toque Aquí sus juguetitos Mira esto Oye, de verdad Te estás pasando Vale Eh, venga Los biberones El biberón me lo tengo que guardar Para dárselo la pelotita La pelotita Aquí Y ahora ronca Oye, de verdad Qué insoportable eres Embarazado, eh Te lo digo Y ahora esto Aquí Ay, qué bien Qué bien está quedando esta casa Vale, estupendo Vale, todo bien Todo estupendo Creo que viene ¿Cómo? ¿Qué vienes? Ay, ay, ay Espera, espera, espera Que yo no Que yo no controlo de esto A ver ¡Viene! Ay, ay Aguanta, aguanta A ver ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Respira, respira fuerte Vale, vale ¿Pero por dónde sale? Es que ¿Por qué agujero? Va a salir Aguanta, aguanta A ver, a ver, a ver Lo tengo Espera, creo que veo algo ahí Aguanta, aguanta ¡Ostras! Pero ¿cómo has? ¿Por dónde has sacado eso? ¿Trolero? ¡Jardi! ¿Trolero? Estaba ahí ¿Estás bien? Pues míralo Te he puesto ahí tu reloj Estos guapos, hombre Mira ¡Hombre! ¡Eres tú, madre! Oye ¿Cómo le ibas a poner un nombre? ¿Cómo se llama? Sí Le voy a poner un nombre neutro Por si cuando sea mayor Se siente hombre O se siente mujer Pueda usar el mismo nombre Se va a llamar Yael ¿Yael? Sí Vale, pues oye Cuidado Que se mata, chico Ten cuidado Que está jugando Que se lo está pasando Pipa Que ha salido a mí Mira, tienes toda la cresta ahí Sí que es verdad Pero tiene Tiene mi color de piel Un poco, ¿eh? No, no, no Tiene tu color de nada O sea, que acaba de salir Y está Pero ya verás Sí, que tiene mi color de piel Oye Vamos a acostarlo ¿No crees? Habrá que hacer Que en su cunita Mira, tenga aquí su cuna Ay, qué mono Qué guapo ha salido Ha salido a ti totalmente Con su crestita Y con todo ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Ha tocado el timbre otra vez? ¿Quién ha sido? ¿Pero quién es? Pues nada, vamos a ver Hola ¿Qué hay? ¿Hay alguien aquí o qué? Pues si no hay nadie A ver el cofre Un abrazo, tú Cambio Aquí hay una poción, ¿eh? ¡Oh! Cambio Uy ¿Qué está? ¡Ey! ¡Ya no tiene barriga! Yo no me la vuelvo a tomar No, venga Pues me la tomo yo ahora Pero esto Pero, ¿por qué? ¿Por qué no la tomamos? Es que no lo entiendo Somos bobos A ver, ¿qué pasa? Tómatela Vale, bueno, venga, va A ver Ay Ay, no Ay, Jardi Ay, espero no quedarme Ay, mira El biberón Tiene que Ay, toma Dale el biberón Tú que yo no puedo Ya se lo doy Ay, no me quiero quedar embarazado Por favor Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¡Torero! ¡Torero! ¿Hola? ¡Eres un bebé! Ay, ¿tomó? Ay, pero Ay, puedes salir ¡Uy! Ay, soy el... ¡Pero no! ¡Ay, va! ¡No! ¡Me he convertido en el... ¿Soy tu hijo? Eres definitivamente mi hijo ¡No puede ser! Pero... Toma, un biberón ¡Uy! ¡Uy, qué rico, bro! ¿Qué haces? ¿Qué es ese sonido? ¡Uy! 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 Jardi, me está sentando un poco Papá, papá Me siento... ¡Uy! ¡Nito! ¡El orinal! ¡El orinal! ¡Orinal! 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 ¡Que me ha salido celíaco el niño! Ahí va Bueno, bueno, bueno Bueno, la que se ha liado ahí Ay, no El orinal no me ha servido Pero menos mal que tengo pañal Oye Pero qué locura es esta ¿Cómo que me he convertido en tu hijo? Por fin vas a poder mantenerme ¡Sí! No, 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 no De ninguna manera Vas a crecer y vas a trabajar ¿Cómo que voy a crecer? Sí, hombre Venga Hasta luego ¡Oye, bueno, chiquillo! ¡Me voy! Quiero un poquito de pan ¡Pero que no queda pan en la villa! Una eternidad más tarde ¡Trolero! ¡Trolero! ¿Trolero, dónde estás? Estoy escondido ¿Escondido dónde? Ah, ¿dónde unas flores? Pero aquí hay muchas flores Y aquí no estás ¡Una flores más grandes! ¿Una flores más grandes? Eh... ¡Trolero! ¡Hola! ¡Trolero, te he visto! ¡Hola! ¡Oye, has crecido! ¿Cómo? ¡Hoy va! ¡Sí, verdad! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Pues venga! ¡A trabajar! ¿Cómo que a trabajar? Sí, hombre ¡Me voy a esconder otra vez! ¡Píllame! ¡Píllame! ¡Pero inútil! ¡Píllame! Varias bromas malas después ¡Trolero! ¿Dónde estás? Joder, macho Vaya tela ¡Trolero! ¡Tro, tro... ¡Bum! ¡Que estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? Pero... ¿Hola? Si te estás más alto que yo ¿Eh? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Ainda! Mira, si he pegado el estirón ¿Qué pasa, papi? ¡Ahora a trabajar! ¿Cómo que a trabajar? Yo quiero que me compres la Play Venga, vamos a casa ¡Cómprame la Play! No te voy a comprar nada ¡Venga! ¡A buscar un trabajo! ¡La de Infolioops te la sabes! ¡La Play, papá! ¡La Play! Sí, la... ¡Voy a comprarla! ¡Vamos! ¡La Play, papá! ¡La Play! ¡Me voy, tontín! Bueno, me... Bueno, no sé ¿Me voy por allí o por allí? No lo sé ¡Papá! ¡Cuánto! ¡Adiós! No vuelvas para cenar ¡Venga! Venga, pues no me voy Me voy a mi casa Me voy a mi casa ¡Vamos a mi otra casa!